bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo de frente y en primer plano carol geaturde en la red con un look total denim la bichota sorprendió a todos en la red al posar dentro de su auto con un vestido de yang que resalta su trabajada figura producto de su constancia con el ejercicio físico y la buena alimentación la cantante colombiana carol g de 32 años tiene uno de los rostros más famosos del mundo en los últimos años ha logrado posicionarse como la reina de la canción latina y hoy sus producciones se ubican en el podio de lo más escuchado en todas las plataformas de reproducción carol g es muy activa en las redes sociales donde acumula más de 54 millones de seguidores de todas las latitudes que no le pierden pisada para ellos la cantante comparte sus mejores fotos deluxe y posados postales de sus viajes con amigos y fragmentos de sus shows la bichota estuvo en la inauguración del nuevo restaurante de bad bunny el exitoso cantante se aventura ahora con un restaurante de cocina japonesa jack que acaba de inaugurar mientras su canción tití me preguntó líder a las listas de éxitos a nivel internacional benito martínez ecasio 28 años puerto rico conocido mundialmente como bad bunny estrena faceta nada más y nada menos que en el mundo culinario lo hizo anoche en la inauguración de su restaurante jeque ubicado en el corazón financiero de miami al evento acudieron los beckham desde david y victoria a sus hijos cruz y brooklyn también algunos ángeles de victoria secret como candice svane poel o vita sidorquina y grandes personalidades de hollywood como el actor andy garcía o el director michael by por otro lado carol g complementó este vestido que tiene como diferencial un delicado escote con una cartera de brillos una gargantilla negra y un delicado make up la cantante dejó su cabello suelto y se llevó todas las miradas cuando llegó a la inauguración del restaurante de su colega bad bunny en miami el clip que carol g compartió en su story se viralizó rápidamente por la red y sus seguidores reaccionaron de inmediato con miles de likes y cientos de comentarios en los que destacan todo su talento y belleza no quedan dudas de que la cantante es una referente artística y también dentro del mundo de la moda y las tendencias